Chantal Andere confesó aventaneando que literalmente se quedó sin palabras cuando su hermano José María Fernández El Pirro le contó que se casaría por sexta ocasión y que además lo haría en un restaurante que cuelga desde las alturas en Puebla, boda a la que por cierto Chantal no pudo asistir puesto que estaba de viaje a Nueva York. Pues nada, mira, cuando me llamó y me dijo, pues los emoticons empezaron así de, no, es en serio, todos los emoticons que podían salir de un WhatsApp eran los míos y finalmente yo lo que digo es que si él está feliz y sus hijos, a mí lo que me importa mucho es que los hijos estén bien con eso, eso es lo que me importa, ¿no? Si va a ser la última, que bueno, a lo mejor no digo porque así estamos todos, ¿no? Es un loco fantástico y quiero que esté bien y listo. Chantal dio ayer la noticia a los medios de comunicación que en julio de 2018 regresará al teatro musical protagonizando el beso de la mujer araña bajo la producción de Juan Torres y celebró que las lesiones que tuvo en los pies hace unos meses ya sanaron del todo y podrá bailar sin problema. Muy bien, la verdad es que las fracturas de hueso es lo que más rápido se recupera. Cuando son tendones o músculos es mucho más complicada la recuperación. Una vez que te recuperas de una fractura de hueso no vuelve a pasar nunca nada. Yo ya estoy bailando tap, ya estoy haciendo mis cosas desde hace cuatro meses. Y sí estoy feliz, es un proyecto bien complejo, bien demandante, pero eso me gusta, me gustan los retos y me gusta la música, es espectacular. El personaje casi canta toda la obra, tiene muy pocos textos, casi todo lo de ella es cantado.